Hemos recibido a las licenciadas en enfermería con una, más que nada, una consulta, una necesidad que ellas tenían de seguir visibilizando en esta pandemia mundial su labor que ha sido tan beneficioso para la ciudadanía en general. Han venido a contarnos también el avance que tienen con el tema de las matrículas, hoy el tema de tener una universidad o la carrera universitaria dentro de la provincia de Jujuy, qué es lo que se vienen haciendo, el seguir acompañando a nosotros mismos, entonces en ese sentido del cuidado y creo que en esto vamos a llegar a un consenso de seguir trabajando y visibilizando su labor diaria con respecto a lo que significa la pandemia. Bueno, la idea de este proyecto nace de que somos enfermeras y yo trabajo en el área asistencial, también en el área docente y me pareció interesante ya que el año 2020 fue un año muy importante por el natalicio de Flores Nighting y me pareció interesante poder recordarlo, rememorar esta fecha tan importante y un reconocimiento, un homenaje a los enfermeros que trabajan en la primera línea, en los tres niveles, en el nivel primario, secundario y terciario y además tener algún lugar para poder conmemorar ya sea los que se fueron en esta pandemia y bueno, y motivar a los futuros enfermeros. El avance del proyecto, hemos tenido un apoyo creo que totalmente de todos los concejales quienes tuvieron la palabra y se vieron entusiasmados, no solamente en entender nuestra idea, sino también en ofrecer los lugares posibles para poder llevar a cabo el espacio, el monumento o lo que se realice hacer. La verdad que muy bien recibidos y con mucha apertura al diálogo y a continuar adelante con el proyecto. Están evaluando en este momento los concejales cuál sería el mejor de los espacios para responder a esta propuesta que tiene una proyección a futuro, no solamente crear ahora un monumento, sino que sea un paradigma para que después en las generaciones futuras recuerden qué es lo que ha pasado por lo menos en estos años que hemos tenido la pandemia.